Hola aventureros, esta es una aventura cultural y está dedicada a los museos y demás lugares que podemos encontrar en el centro de Bogotá. El primer museo que visitaremos es el Museo de la Policía. La entrada al museo es totalmente gratis, incluso en ciertos horarios cuenta con un guía que te narrará los detalles de cada sala del museo. Encontraremos vehículos, armamentos, medios de comunicación, vestimenta que utilizaron y utiliza la Policía Nacional de Colombia. Por último encontramos elementos de la investigación y la baja de Pablo Emilio Escobar Gavilla. El siguiente museo que visitaremos es el Museo del Oro y el valor de la entrada al museo es de 4.000 pesos colombianos. Para adultos mayores y niños, menores de 12 años, la entrada es totalmente gratis. También los días domingos es totalmente gratis la entrada para todo el público. Bien, me encuentro ya en el Museo del Oro. Estoy en la parte del primer piso, donde encontramos cafetería, tienda, una sala de exposiciones temporales. Así que empecemos con uno de los datos más interesantes e importantes para poder llegar al Museo del Oro. El Museo del Oro lo podemos encontrar frente al Parque Santander en la Carrera 6 con número 15. Los días lunes se encuentra cerrado y de martes a sábado el horario es de 9 a.m. a 7 p.m. Y los días domingos de 10 a.m. a 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! en el segundo piso encontramos lo que era la parte de la minería todo lo que tienen que ver de las regiones de donde encontramos oro plata y bronce y todos estos minerales en colombia detallan todos los procesos de cómo se extraían dichos minerales con que los extraían y cómo era su método así que en el segundo piso encontramos esto y y y y y y y y y Gracias. Recuerden que podemos encontrar en el segundo nivel todo lo que es el proceso de los materiales que podemos encontrar en Colombia, como es el oro, la plata, y está seccionado por regiones. Y en ciertas partes hay como una sala, pequeñas salas, donde te guían, te muestran videos alusivos a las regiones que vemos en cada sección. Están en inglés, en español y recuerden que también en el primer piso a la entrada del museo podemos adquirir audioguías en diferentes idiomas. Gracias. 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 En el tercer nivel o en el tercer piso encontramos una puerta gigante donde es la sección de cosmología y simbologismo que le daban a los caciques, que le daban cada región a sus follas, a sus trajes. Así que es muy interesante, todo es muy interesante. Y en esta sala a veces podemos ver la representación del dorado, solo que a veces la prestan a otros museos y no la podemos encontrar en esta parte. Gracias. 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 Espero hayan aprendido bastante conmigo, hayan disfrutado el video y pues bueno, recuerden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao.